¿Cómo bailan en Yuchukucha? Pero es una banda loco ¿Cómo bailan en Yuchukucha? ¿Cómo bailan? En Fachingo No, en Yuchukucha los corren mundo Yuchukucha los corren por Roma y por el mejor Irán, Irán Ronald, Irán de invitada Irancita Puta ya, es escenario Mucha voz No, 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 no Vamos a ver En Fachingo ¿Para qué? No loco Pero en Bermuda En Fachingo En Fachingo Chocó ¡No, se vea! ¡No, se vea! ¡No, se vea! ¡No, se vea! ¡No me dedan! ¡No me dedan! No me dedan. No me dedan. ¡No me dedan! ¡No me dedan! ¡Ya! ¡Se venía! ¡Ay, dice! ¡Hay una... ¡Se usaba a golpear! ¡Ay! ¡Eso es el partido político! ¡No me dedan! ¡No me dedan! ¡No me dedan a tu pareja! ¡Está bailando! ¡Suscríbete al canal!